De nuestro próximo álbum, esto es un adelanto, se titula Mi Aniquilación y habla de destruir al viejo ser y dejar pasar al nuevo. Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 Vamos muchachos, la alegría, la fiesta y el rock and roll, que chimba esta causa social en pro de los animales y nuestros mejores amigos, que son los perros y los gatos, hijuepuntas, esos personajes si son fieles. Recordemos, bueno la anterior canción pertenece a nuestro próximo álbum y está próximo a salir en octubre para que lo disfrutemos y recordemos algo del año 1997, cuando digo ese año ya veo que estoy como cucho ya. Con lo amable en la espalda todo, un tema de nuestro primer demo que se titula Hypocritical Souls, el tema Influxión. ¡Gracias! 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 adquiriendo esos productos, estos proyectos se pueden autosustentar y autosustener. En nuestro álbum post-trauma, este tema se titula cicatrices. ¡Skars! 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 Muchas gracias por venir esta noche Y bueno, nos queremos ir despidiendo para que el show siga ¿Nos vamos o qué? Nos quedamos Lo que diga fue Lo que diga el parcerito mío ¿Nos vamos? Ah, listo pues No mentira, nos vamos yendo con un tema de nuestro balbón Mental ¿Cómo se llama aquí? Eso se llama Desencadenado Y eso es Crumledge ¿Qué es lo que nos queremos? ¿Qué es lo que nos queremos? Y eso es Crumledge Y eso es Crumledge ¿Qué es lo que nos queremos? Sentido enterrado Lo que más quiero Me lo han quitado El infierno en mí Se ha desatado Se ha desatado Todo de hacer Personas de pie Un buen ciudadano Suspiendo una ley A mi familia Y hasta de bajada Nada que ser bien Mi casa ha llegado Uno a uno Eso va cayendo Desde aquí los Están perdiendo Soy un fantasma De crono verde Me muevo acá soco Tengo que llorar El infierno Se ha desatado Se ha desatado Tengo que llorar El dolor Ya ha causado Tengo que llorar Tengo que llorar El dolor Tengo que llorar Tengo que llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir esta noche! ¡Hasta la próxima! ¡Uuuh! Es cuando ustedes dicen otra, otra... ¡Otra! 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 El público manda, el público manda, listo, ustedes mandan, muchachos. Pero nos queremos ver pues, goleando, goleando cabeza, goleando cuello, hasta la última, hasta la última. Ay, tan raro eso sonando allá, ¿sí o qué? Recordemos nuestro álbum de 2010. Está muy animado aquí atrás, en las percusiones. Quiero presentar a unos grandes amigos que me siguen en estas locuras. Ella es Pablo Muñoz en la batería. Juanca Vázquez en el bajo. Jerónimo Álvarez en la guitarra. Y quien le habla, Juan Carlos Henao. Vámonos con algo del 2010, de nuestro álbum Mental. Y lo estamos vendiendo hoy, súper baratos, a 10 mil, para que no se quede sin ello. A combo. A 10 mil pesito. Y capricetas a combo. A 20 y a 30. Para que vista a sus niños. Vámonos con algo de post-trauma, esto se llama. ¡Sí, ahora ya estoy! A 20 mil pesito. ¡Buenos con algo de post-trauma, esto se llama. A 20 mil pesito. ¡Buenos con algo de post-trauma, esto se llama. ¡Buenos con algo de post-trauma, esto se llama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!